¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Quién gana entonces hoy? Yo creo que va a ganar un... ¿Cómo está el playside? No, va a ganarme Con un poco de música banda y con muy poco ambiente la previa de Londuras México en las afueras del Energy Stadium, los aficionados llegan y de una, de una ingresan al escenario Emma. Al estadio porque las afueras de Houston, señoras y señoras 37 grados y una sensación de 45, eso ha hecho que tanto mexicanos y catrachos una sola al estadio, dicho estadio está climatizado y por eso una sola ya o se quedan en las orillas donde están los arbolitos mientras terminan de arreglarse para luego ir a ver México versus Honduras por este debut del Grupo B en la Copa Oro 2023 Bueno, hay que decir, muchas restricciones por parte de la CONCACAF un poco de optimismo de los catrachos, aún más de los mexicanos, pero música, ambiente y sobre todo disfrutar de un partido de fútbol es lo que se vive en la previa de este partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!